Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de centros escolares del municipio de Quesalhuaque, Nicaragua, es un proyecto que contó con el financiamiento de la Diputación Provincial de Zaragoza y la colaboración del hermanamiento de Brooklyn. Asimismo, se contó con la coordinación de la Alcaldía Municipal de Quesalhuaque y el Ministerio de Educación. Con este proyecto se realizaron 13 diagnósticos en agua y saneamiento y en centros escolares de la zona rural del municipio, de los cuales se lograron rehabilitar las condiciones higiénico-sanitarias en seis centros. El día de hoy nos sentimos agradecidos con nuestro gobierno, con nuestra escatía, con el proyecto de ECODE por las mejoras que ha realizado nuestro centro educativo, con el mantenimiento de nuestros servicios sanitarios, donde antes teníamos condiciones difíciles porque teníamos dañados los inodoros, entonces ahora ya son mejores condiciones para nuestros estudiantes que garantizan la salud para ellos y para toda la comunidad. También se instalaron bebederos, lavalampasos, que todo es en función del cuidado de la salud de nuestros niños y niñas, de nuestros maestros y todos los que trabajamos aquí en nuestra escuela. Esto nos va a beneficiar, nos va a garantizar medidas de bioseguridad en nuestro trabajo para nuestros niños y para nuestros padres de los niños. Con este aporte se fortalece el modelo de programa Escuela Limpia y Saludable. Todos aquí nos enseñan a lavarnos las manos bien, en el infierno con un trapo limpio y en la casa también nos lavamos cuando salimos del servicio, cuando vamos a comer. La importancia del lavado de manos es para evitar el contagio de la pandemia del COVID-19.